Buenos días mis bombones linduras, hoy os voy a presentar mi canal de cocina y es Cocina con Cristina En mi canal encontraréis todo tipo de recetas riquísimas y recetas fáciles de hacer, económicas y para todos los gustos También lo que como en una semana, lo que como en un día, recetas saludables y una variedad de comida muy extensa y de nuestra tierra Son recetas que perfectamente podéis hacer vosotros en casa, sin complicaros mucho, pero a la vez sorprendentes También para vuestra familia, para vuestros amigos, cenas románticas Yo incluyo mucho lo que es la dieta mediterránea Yo no soy una vegana, ni vegetariana, ni nada por el estilo, pero si le doy mucha importancia a los vegetales, a la dieta muy saludable Incluir muchas frutas y verduras a nuestra dieta, porque son esenciales para nuestro país Haré negocios, batidos, desayunos saludables, comidas vegetarianas, veganas Y creo que hay que darle mucha importancia a este tipo de comidas O sea, este tipo de comida saludable, vegetal Conmigo encontraréis recetas muchísimas, con mucho sabor, aunque sin así Tengo muchas recetas que aprender, en este caso saludable y mediterráneo Yo adoro la carne, me encanta, cada uno puede tener su opinión, la que quiera Pero yo ya lo he dicho al principio, mi canal no es un canal de comida healthy Porque creo que aunque tengas una alimentación en la que incluyas carnes o pescados También necesitas la parte vegetal, que es fundamental Yo amo los vegetales y sin miedos, no puedo comer Lo mío es una variedad más mediterránea Con una mezcla de todos los sabores, hay que comer de todo Según tú dicen, la pirámide de alimentación Recomendado por todos los cocineros, por todos los médicos Que hay que seguir una dieta sana de quidra Y de mis recetas mediterráneas vais a flipar con lo fácil que es cocinar Tan rico y cosas tan variadas También os voy a subir vídeos de recetas fáciles y económicas Que no te ocupan mucho tiempo por si estás en apuros Así que esto es todo Todavía no estáis suscritos a mi canal Suscribiros para no perderos ningún vídeo de los que voy a subir Y si os gustan los tipos de vídeos de recetas Darle like, probarlas todas, comentarme A ver qué os han parecido Bueno, bombones, señoras No podéis perderos ningún vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Un fuerte beso para todos vosotros Hasta pronto